Mi verdad es mi relleno saco Arena recibió 7.6 millones de dólares de casa presidencial durante el quinquenio de Antonio Saca Así lo reveló la Fiscalía en el juicio contra el exmandatario y seis personas más acusadas de malversar 301 millones de dólares Para ello se utilizaron cinco cuentas bolsones que se encargaron de receptar dinero que se sustrajo ilegalmente de las cuentas institucionales subsidiarias del Tesoro Público de Presidencia de la República Al inicio del juicio el expresidente Saca, Elmer Charlet, César Funes y Julio Rank se declararon culpables a cambio de recibir una condena reducida Según el acuerdo con la Fiscalía Saca y Charlet serán condenados a 10 años de cárcel cinco de ellos por lavado de dinero y otros cinco por peculado Por su parte Julio Rank y César Funes recibirán cinco años cada uno por lavado de dinero A todos se les restarán los dos años que ya pasaron en prisión Esos hechos que están en el dictamen de acusación y por el cual el juez cuarto de instrucción ordenó la apertura a juicio Esos son los hechos que justamente Julio Rank son los que va a admitir Hay que tomar decisiones que a veces parecen difíciles en el momento pero es preferible una colorada que sea en rosada Muchos critican a la Fiscalía por ese acuerdo porque en todo el proceso los fiscales dijeron que tenían suficientes pruebas para lograr fuertes sentencias El Ministerio Público alega que la condena de Saca y sus exfuncionarios es un hecho histórico y que el expresidente regresará al Estado al menos 25 millones de dólares pero no todo es color de rosa La Fiscalía reconoce que no sabe dónde están al menos 172 millones de dólares Esta cantidad de millones de dólares que fueron sacados en efectivo como ustedes saben y en otros casos ha sucedido lo mismo es de difícil rastreo, es de difícil ubicación y detección Los tres empleados de Casa Presidencial reclaman que también buscaron un acuerdo con el Ministerio Público pero no tuvieron respuesta El juicio continuará esta mañana a las 8.30 y se espera que la Fiscalía continúe con su intervención David Cruz, Telenoticias 21 dulu poisoning ¿Welcome a Dar Tanzania? La Fiscalía continúa ¿ logística